Música No, te dejaste solo Ay no, ay no, ay no Dracon, ay Vas, es tu gol Ay güey, pinche Borracho Pero con su hermana De mosca Por qué no Ah no, sí, entonces sí Luego dices que es de tu segura, no, entonces Eso Yo estaba aquí configurando Please login to Spotify Es lo que vi Nada Y no se metió Métela Dracon, métela, métela, eso dijo ella Ya, hijos de eso Y la frase, di la frase Bueno Ahora quiero leerte Un cuento Sí, sé que no eres un niño, pero A mí me gusta que me susurren, así que ¿Te apetece? Sí Ay, me moviste No es que me enojo Puedes cerrar los ojos si quieres para que disfrutes de mis susurros Ay, hijo de su madre Una casa muy rica Una casa feliz Y dichosa Todo Los señores Los criados Y hasta incluso Los amigos Eran dichosos Y alegres Voy Pues acababa de nacer un heredero Un hijo Y tanto la madre Como el niño Estaban perfectamente ¿Vas, Loto? Ay Se había velado La luz de la la Que iluminaba El recogido dormitorio Ante cuyas ventanas Colgaban pesadas cortinas De preciosas escenas Hagámoslo Eso, Dracon Regalando goles Es que yo me choqué con el otro B El otro ya no se mueve Ya nos anotaron golp No, ya no se mueve No, ya no se mueve No, ya no se mueve La, ya no se mueve brillan Lóer ¡Salgo, Torreto! ¿Cuál? ¡Rayos, me falló el cálculo! ¡Ya, regálale el gol! ¡Para que vea que no somos! ¡Chau! ¡Guau! ¡Cancelala! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Hasta la próxima y felices juegos!